de la noche más bélica, Luis R con Ríquez. Sonará a la cuna del rey de los corridos bélicos. El fenómeno del momento. C. R con Ríquez. México es mi tierra, yo por mi bandera voy con todo hasta la ha subido como la espuma. Estoy bien, por si están con el pendiente. Su personalidad y humildad lo mantienen en el éxito. Si soy bélico, ¿por qué navego tantas camionetas? La voz de mano. El fantasma. Palabra de hombre, esta vez voy a aguantar. Cuna de lobos, Mazatlán, Sinaloa. La leyenda de la banda. Su trayectoria sigue arrasando todo a su paso. historia que empezó a escribirse con poder. El segundo rey, el poder del norte. El gigante de la música norteña. El evento del siglo se avecina. Siempre, siempre vienes a mi pensamiento. Tienes que vivirlo.